¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Venga compadre, yo le propongo un negocio No se me amarre que no le jugaré sucio Como mi esposa yo sé que a usted le ha gustado Y a mí la suya tampoco me ha disgustado Aunque la suya sea un poquito más gordita Le cabe encima porque la miel bozudita No tengo suegra y es bastante cariñosa Y usted la suya la tiene muy caprichosa Venga compadre, negociemos No se me vaya a rajar Venga compadre, no le de miedo Que vamos a negociar Venga compadre, negociemos No se me vaya a rajar Venga compadre, no le de miedo Que vamos a negociar ¡Claro! Siete por cuatro Tiene que ir de patitiribí ¡Ándale! Vamos a tirar de eso ahí a cariñoso ¡Claro! De su mujer me gusta hasta el caminado Si así cocina me le como hasta el pegado Usted la mía la lleva y garantizada Hace de todo y la mantengo avanzada La suya es gorda La suya es gorda pero de cara bonita La mía es placa pero si muy belludita Por eso creo que no se sienta engañado Le garantizo que con ella usted va armado Venga compadre, negociemos No se me vaya a rajar Venga compadre, no le de miedo Que vamos a negociar Venga compadre, negociemos No se me vaya a rajar Venga compadre, no le de miedo Que vamos a negociar Pada, negociemos CC por Antarctica Films Argentina